Bueno, siempre es una polémica con los empresarios cuando se habla de incremento salarial, ¿no? Pero hay que recordarles, no todos los empresarios, obviamente, no generalizamos a todos. Hay buenos empresarios como hay malos empresarios, como algunos empresarios que han financiado el golpe de Estado, algunos empresarios que han financiado también las movilizaciones en contra de la ley 1386. Pero, lamentablemente hay que decirlo, esa es la realidad. Es más, ni siquiera reciben a los obreros, a los trabajadores, no se sientan con los trabajadores, pero cuando hablamos de incremento salarial, ahí sí quieren sentarse tripartitamente, discutiremos el incremento salarial. Entonces, nosotros no vamos a aceptar esas cosas. Nuestra demanda es con el gobierno y lo vamos a definir con el gobierno el incremento salarial. Hemos hecho las cumbres, son parte de ellos de estos nueve encuentros que se han realizado en los nueve departamentos. Entonces, a ver, nosotros hemos buscado la mejor situación para mejorar la producción en el país, eso en coordinación con el gobierno, con todos los sectores, tanto sectores populares como obreros. Entonces, está ahí, hemos hecho ese trabajo, entonces no estamos pidiendo cosas que no corresponden. Entonces, para nosotros, reitero, la demanda va a ser la discusión con el gobierno. Bueno, recién vamos a instalar, hoy día justo en este momento me estoy yendo ya a inaugurar esa comisión y ver seguramente los parámetros que se tienen en discusión, en mesa que vamos a implementar y ver cuánto va a ser el incremento salarial para la gestión 2022.